Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Tercer vídeo del día, hoy estamos a tope porque hay un montón de contenido Tenéis dos vídeos ya de la cinemática y de los próximos campeones, skins y demás en el canal Y en este vamos a hacer un repaso, un resumen de las habilidades de Zeri Que ya están disponibles en la web oficial del LOL Así que chicos, vamos a leer un poquito de inicio pues toda la información que nos pone por aquí Corred rápido, recargad y disparad a los malos Zeri la chispa de Zaun sobrecargará la grieta a partir de la versión 12.2 Es decir, la siguiente versión ya tendremos disponible, no sabemos fecha todavía como siempre A Zeri este AD Carry bastante interesante y que bajo mi punto de vista y por lo poquito que he visto Bueno, lo poquito, el resumen que he hecho yo por mi cuenta aquí en directo Creo que está un poco roto, está un poco rota esta campeona Doy por hecho que floje en algunos otros aspectos porque si no, no tendría sentido Me alcé por mi comunidad, también puedo hacerlo por otros Bueno, vamos a repasar la pasiva, luego vemos los efectos, los vídeos y demás Aquí tenéis además Zeri, Rosa Marchita, una skin que ya sabéis que tenemos las skins Rosa Marchita y Rosa... y la otra, no me sale ahora el nombre La otra skin, las skins que han salido en el PB estos días Bueno, vamos a empezar con las habilidades, es que no me sale ahora Es Rosa Marchita y Rosa de Cristal, perdón, no me salía, muy bien Vale, pasiva, batería cargada, Zeri obtiene velocidad de movimiento cada vez que recibe un escudo Cuando inflige daño a un escudo enemigo, absorbe su energía y recibe un escudo Es decir, si te da un campeón aliado un escudo, obtienes esa velocidad de movimiento Y etcétera, pero si se lo robas, como en este caso Pegas a un campeón como Lulu que tenga escudo Tú obtienes el escudo, por lo tanto también se aplica esa velocidad de movimiento Así que bueno, aquí podemos verlo Sigo pensando que la campeona la veo como muy fuera de lo que son la estética de los campeones Pero bueno, eso ya cuestión, gustos personales Vamos con la Q, fuego explosivo Tiene una pasiva y una activa La pasiva que es realmente el ataque básico que se considera una habilidad Ahora lo veremos Los ataques básicos de Zeri infligen daño mágico Su daño aumenta con el poder de habilidad y se consideran una habilidad Al moverse y utilizar fuego explosivo, Zeri acumula energía en su batería portátil Con el máximo de cargas, su siguiente ataque básico ralentiza e inflige daño adicional Ahora la activa, fuego explosivo dispara 7 veces Lo que inflige daño físico al primer enemigo golpeado El daño de fuego explosivo aumenta con el daño de ataque La pasiva es con el AP y la activa es con daño de ataque Y se considera un ataque, ¿vale? Se consideraría como un ataque básico, por decirlo así Además, el primer disparo aplica efectos de impacto Su enfriamiento corresponde al contador de los ataques básicos de Zeri Es decir, de la pasiva Bastante interesante, echemos un vistazo aquí al vídeo Aquí podemos ver la activa Pulsando la Q haríamos esto ¿Vale? Y botón derecho del ratón Lo tenemos Hemos recargado la pasiva con estos ataques básicos con la Q Estos ataques básicos Y ahora, al darle un básico con el verdadero básico de la pasiva ¿Vale? Vemos como ralentizamos al enemigo Bueno, aquí sería la Q Vamos con la W Una muy interesante Una habilidad bastante interesante Pero que me parece también algo rota Por lo que vais a ver ahí en el vídeo Ultra descarga, láser Zeri dispara un pulso electro Electro, no Eléctrico Que ralentiza e inflige daño Al primer enemigo golpeado Si el pulso golpea un muro Dispara un láser de largo alcance Desde el punto del impacto Vamos a verlo bien desde aquí Aquí podemos ver La W sin más A un enemigo Como la W más o menos de Jinx Como podéis ver Y atención a esto Por si acaso no tenía cositas Pues vamos a darle un poco más Vaya a ser que quede floja Yo ya os digo Que espero que los valores Que el escalado y tal Sea un poquito bajo Si no, es que ¿Quién para esta tía? Porque ahora veréis la siguiente habilidad Aquí hemos podido verlo Vamos con la E Subida de tensión Zeri se desliza a una corta distancia Y potencia sus siguientes Tres lanzamientos de fuego explosivo Es decir, de la Q Lo que hace que atraviesen a los enemigos Saltará sobre cualquier obstáculo Del terreno Hacia el que utilice esta habilidad O se deslizará por él Dependiendo del ángulo Golpear a un campeón Con un ataque o habilidad Reduce el enfriamiento De carrera chispeante Atentos Vamos a traspasar Con la Q Utilizando ese dash ¿Vale? Si no tenemos Muros como este Que vamos a atravesar Dependiendo Atravesar Bueno, traspasar Deslizar En definitivamente Movilidad brutal Es verdad que tiene que apoyarse De muros Para tener mayor Movilidad Pero aún así Ese dash Nos va a dar mucho Este dash Nos va a dar mucho Librarnos de Un gancho de tres De la Q De pike En definitiva De un ganqueo Cualquiera Pudiéndonos apoyar Por los laterales De la línea Considero que está muy bien Incluso a lo mejor Hasta se podría Junglear con ella Depende de los valores Y de todo Pero cuidadito Muy interesante Y ahora el ultimate Si estaba poco rota Ya el kit que hemos visto Choque de rayos Atención Porque se vienen curvas Zeri libera Una nova de electricidad Que inflige daño A los enemigos cercanos Y la sobrecarga Durante un periodo De tiempo moderado Mientras esté sobrecargada Aumenta el daño La velocidad de ataque Y la velocidad de movimiento De Zeri Atacar a campeones enemigos Reinicia la duración De la sobrecarga Y añade otra acumulación De velocidad de movimiento Mientras esté sobrecargada Fuego explosivo La Q Concentra su daño En un disparo triple Más rápido Del que surgen rayos Que rebotan Entre los enemigos Y además Si consigue matar Te desinstala el juego Y te llega una multa A casa de 1000 euros Ya es lo que faltaba Porque santo cielo Todo lo que hace Es que es exagerado Velocidad de movimiento Como podéis ver Mayor potenciación Con la Q Encima reinicia El enfriamiento Y Bueno el enfriamiento La duración Mejor dicho Y encima Si hay más enemigos Les vamos a hacer daño Con rayos Me parece muy rota Pero bueno Habrá que probarla Ya os digo Es posible que O la toquen Algunas cositas O a lo mejor El daño que hace Realmente no es exagerado Pega Hace muchas cosas Pero luego Hace poquito ¿Vale? Y como están diciendo En el chat Luego Malphite Tira una piedra Sí Ahí claro Ahí se ve la diferencia De campeones nuevos Con campeones que se han hecho Hace mucho tiempo Con un kit antiguo Y demás Pero bueno chicos Estas son las habilidades De Zeri Decidme que os parece Que os llama la atención La campeona ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Creéis que va a estar rota? Ponedmelo todo por los comentarios Y poquito más Creo que en principio Va a ser el único vídeo del día A no ser que suban A la campeona al PBE Que doy por hecho que sí Y ya lo tendremos Con todo detalle Animaciones Vuelta a base Skin Y todo eso Así que nada chicos Me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y os recuerdo que tenéis La cinemática nueva Que es brutal En el canal también subida Y un poquito Reaccionando Y hablando sobre las novedades También en el siguiente vídeo De los tres nuevos campeones El jungle El support Y otro Que va a ser A de carry también Además también de skins Próximas Como conejo de batalla Actualización de campeones En definitiva Un montón de cosas Así que os lo dejo ahí Espero que Os haya gustado Todo el vídeo Y nos vemos Adiós